...de Antioquia, solo deberás cumplir pesos tu superchante o realizar recargas de 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el... 8... 3... 6... 2. Repito, el número ganador es el... 8... 3... 62. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.